Si acaso un lugar de mi corazón es mío Si acaso tu mente retiene mi imagen Si acaso tus ojos se alegran al verme Si acaso tus labios procuran nombrarme Si acaso tus pasos te acercan a mí Házmelo saber Lo espero, lo espero de ti Si acaso llegaras un día a quererme Si acaso lograras de mi enamorarte Si acaso llegaras un día a extrañarme Habré conseguido al fin confisarte ¡Gracias! Si acaso has sentido mi mirada en ti Si acaso has notado el temblor de mis manos Si acaso supieras lo que he imaginado Si acaso pudieras ver mi corazón Si acaso pudieras tenerte a mi lado Te darías cuenta De que yo Te amo Sabrás que te quiero Sabrás que te extraño Y que desde siempre he esperado tanto Que tú te des cuenta de mis sentimientos Porque desde siempre contigo he soñado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!